¿Entendés, señores, señores, aquel que mi vida cambió? Sí, Señor, confiamos en ti, Señor, que tú vienes y nos cambias de ti, Señor. Gracias, bendito Señor, que eres mi Dios, que me comenta el Señor. Gracias, bendito Señor, que eres mi Dios, que me comenta el Señor. Gracias, bendito Señor, que eres mi Dios, que eres mi Dios. Jesús, tú eres la persona más importante de mi corazón. Señor, tú eres la persona más importante en mi corazón. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Sí, Señor, tú cambias nuestras vidas, bendito Señor. Te agradecemos mucho, bendito Señor. Gracias, gracias, bendito Señor, porque tú vienes y cambias estas vidas, bendito Señor. Apenas te decimos que siempre seguimos, Señor, y tú transformas nuestras vidas, nuestros hogares, bendito Señor. Y de igual manera que a nosotros, Señor, cambias nuestra familia. Gracias, bendito Señor. Y los que no quieren, Señor, sabemos por fe que hoy día van a estar aquí, Señor. De igual manera, Señor, dándote gracias, gracias. Y como lo dice tu palabra, traemos cargas, Señor Jesús. Muchas cargas, Señor Jesús, tú conoces nuestros corazones.